Ya se está haciendo de noche, chicos, así que lo vamos a hacer rápido. ¡Con masca! ¡Préndete, préndete, préndete! Mi turno de actuar. ¡Ah, claro! Muy bien, pondré mi clave. ¡Privado! Voy a prender la luz. Mejor. Perfecto. Me voy a acostar en la cama, voy a poner dos patatas, no me voy a acostar. ¡Ay, se le despegó, Miquel, qué manía de delfén! Tenme un segundo. A ver, va aquí. Primera vez que se le despega, como sea, perdón, no me confongo. ¡Dete, déjame volver a perder! Esto le hace que se descomponga, pero ya aquí. Denme un segundo, ahorita reparo esto. ¡Y un mosca! Esto se está cargando. Muy bien. A todos ustedes, ahorita les contesto. Ay, por cierto, no es un jepser, es un cuyo o cobaya, como les digan. Te digo que porque yo tenía un cuyo, así, nena. No entiendo por qué me pusiste así, nena, pero está perfecto. Y, ok, ya sé que es un cuyo o un cobaya. Al caso. Ahora, no es un pudú, es un caniche. Gracias por avisarme, yo ni sabía que existía un caniche, ni siquiera sé qué raza es, creo que es tipo pudú. Ahora, te suscribes a mi canal, me gustaron los leps y a los LPC. Ah, pues, sí, ya me suscribí. Ay, lo estaba atañando en el iPad. Por cierto, ya me suscribí a tu canal, LPC. Bueno, si se pronuncia mal, dime por qué. Ya no te voy a dar punción. Así, dime en los comentarios de este video. Y, muy bien, gracias por todos los comentarios. Y los ven en Estados Unidos, es que mi papá vive allá. Sí, sí los venden, o los vendigan, porque eso lo subí hace un buen rato. O sea, hace muchos días. No, Martín, hasta luego no es la verdadera. Ah, ok. No entiendo qué rayos es esto. Una pelea, no sé qué. Bueno, no es una pelea, sino que es una conversación. No sé ni qué rayos hace aquí en mi video, pero acá, eso no importa. Yo tengo el perrito con su hueso. Muy bien. Qué bonitas tus leps. Qué bonitas tus leps. Creo que eso es... No sé qué idioma, pero eso significa que bonita es un little pecho. Así que, gracias. Ya los conociste. Ah, es que hablo bien rápido, perdón. ¿Dónde los conseguiste? Oh, son hermosos, pues en Estados Unidos. Ya lo dije en el video. Pero no sé en qué entiendan, no me pregunten. Ahora, dónde los... Ah, qué bonitos. Gracias. Son muy bonitos. Ah, no, ya me salté. Qué bonitos. Qué tanto tu video, boo. No fue muy bonito que dijeras eso, pero... No me voy a sentir mal. No soy una niña sentida. Si lo haces es por envidia. Bye. Vamos a saltarnos este y hay que hacerle como si este comentario no existiera. Y amiga, no te burles, porque mira lo que tenemos aquí. Si visito tu canal, mira lo que dice. Suscri... Suscripciones... Cero. Por favor, no te burles si no tienes suscriptores. Suscriptores. Yo sí me esfuerzo. Así que por favor, no te andes burlando. Puedes seguirte burlando y poniéndome comentarios feos, pero no les voy a hacer caso. Así que la próxima vez que me pongas algo así, no esperes que te conteste. Porque no lo haré. Vamos a borrar este pato. Vamos a la siguiente. Ok, ya les dije. Es ignorarlo, este comentario a ignorarlo, amigas. Ahorita les contesto, eh. No se apuren. Y también les voy a poner que vean este video. Bueno. Abajo no está nada mal. Gracias, amigo. Dame unos cinco. Bueno, en este caso, como yo tengo cuatro patitas. Unos tres, cuatro, sí. Serían, dame cuatro. Fabián Oswaldo. Ahora, déjenme lo recuerdo más para que vean mejor. Qué bonitos. José Benjamin y Clara López. Gracias. Qué bonitos. De nuevo, muchas gracias. Visita mi canal. Hay de todo. Vayan. Go to my channel, please. Ok, I will go to your channel. Thanks. Ok, thanks to putting me that. I don't know how to say that in English. Ok, well, I'm going to say it in Spanish. Ok. Visita mi canal. Hay de todo. Go to my channel. Perfecto. Lo prometo visitar y suscribirme. Todos los que me pusieron comentarios bonitos, prometo suscribirme. Hasta el tuyo, que me pusiste un comentario feo, prometo suscribirme. Porque yo sí soy buena. Les decía. Camila, yo tengo los ojos, pero se me perdió el perrito. Muy lindos. Ah, pues muy bien. Ojalá que lo encuentres. Bueno. Muy bueno el video, pero que... Pero es que en mi tablet se traba mucho, pero tú no tienes la culpa. Es la tablet. Es la tablet muy lenta. Igual le doy 200 estrellas. Gracias, amiga. Te ganas una suscripción. Yay. Ahorita te contesto. Yay. Y mi hermano se fue a la torre Eiffel. No entendí mucho, pero supongo que sabes hacer algo bueno. Así que... Gracias. No me pongas... No pongas más alchichas. Apoderando el mundo. Tampoco entiendo eso, pero gracias. También me suscribiré a tu canal. Gracias a todos los que pusieron estos comentarios bonitos. Menos a la otra. Pero espero que te esfuerces y que... Te encuentres mejor. Y que en otro día lo hagas. Así que voy a responderles. Ahorita les voy a responder. Bye. Y a ti... Ni... O ni si no lo provocó. Que digas. Si no lo dijo bien, por favor, ponmelo en los comentarios de este video. Dice... ¿Floria es tu poni favorita? De las manes seis... Pregunta... Carita rara. Un... Exi. Saludos. Gracias. Me encantan las caritas feliz y sexy. Son las mejores. Saludos. Sí, igualmente. Saludos. Te ganas otra suscripción. Yay. Hace tres horas. Muy bien. Te responderé. Te responderé. Te responderé. Vamos a la otra. Los amo, fans. Un besito y un abrazo. Ahora vamos a ver la otra. Noticias. Hace seis horas. Y ya les contesté. Cuatro besotas. Un... No, creo que ya no va a ver nada. Y... Hasta el fin no voy a dejar el agradecimiento de mi vida. Aunque a todos les voy a dar un gran agradecimiento, tengo que buscar exactamente el que ocupo. Denme un chance. Vamos a ir con la vida de Taylor. Episodio 1. Denme un chance. Perdóname, pero esta computadora me respalda los dedos. Los traigo. No me he bañado. Los traigo muy... Así. Al caso. Voy a ir abajo. Muy bien. Responde... Luego le respondo porque ahorita no puedo. Me gustan tus videos. ¿Quieres ser mi amiga? Claro que sí. Ya somos amigas. Sí. Frosha LPC Mim. ¿LPC Mimmi? O... ¿Mi? Sí. Frosha LPC Mim. Si lo estoy diciendo mal, dime, por favor. ¡Ay, mosco! Perdóname, perdóname. Es que trae un mosco. No te recomiendo, mosco. Mi sangre más tan muy rica. Bueno, ahí está. Aquí estás. Maldito más rica. ¡Casi que tengo! ¡De puta! Te lo juro. ¿Cómo estábamos? Frosha LPC Mimmi. ¿Quieres ser mi amiga? ¡Claro que sí! Tenemos amigas. Muy amigas. Mejores amigas por siempre. Te hice una canción para que veas cuánto eres mi amiga. Mira, te la voy a cantar. Cantas horrible. ¡Eh! Aquí tú no cantas mejor. Sí. Canto mejor. ¿Cantamos juntas? Como digas Ok, eso fue raro Ok, ahora que lo pienso Eso fue muy raro Ok, eso fue muy raro Ok, eso fue muy raro Ok, como dije hace ratito Ahorita que lo pienso Eso fue muy raro Se me olvidó ponerle pausa al video Y como hablo sola Pues ya que Pero ahora va el agradecimiento Super ultra mega especial que les dije Adivinen quien es Que estuvo desde el comienzo y el fin Conmigo Adivinen quien es Cinco, no muchos suscriptores Dos, creo que son solo seis Que me ha seguido el fin El principio Es Que le gusta El Los me cortó Es El PCMima03 ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Tú eres! Muy bien, amiga Has ganado Mírame muy bien a la cara Creo que ocupas un acercamiento ¿Verdad? ¿O no? Ok, yo te lo daré Mírame super mega bien a la cara Tú me has seguido desde el principio Y el fin Y yo haré lo mismo Te seguiré desde el principio Al fin Así que Aunque hagas videos malos Aunque los has hecho Todos los que conozco ahorita Muy buenos Graciosos Un poco comedias Como el show de Patty Yami y Floreshy Muy buenos Muy bien Te daré un 10 Haciendo este video Si es que hicieras algo No me importaría Así que Muy bien Eso fue todo Amigos Bye Suscríbanse Y ponganme Muchas Esperen Puse el efecto especial Nada de importar Mi color favorito Es el azul Pinky Little Stars Es el azul El rosa Azul El rosa Azul El rosa Y sobre todo el negro No se les olvide Todo tipo de azul Todo tipo de negro Todo tipo de rosa Y no todo tipo de negro Negro Bye